Tú, solo tú, tienes la respuesta Apaga la luz, baja ya de la cruz, el tiempo no regresa Quiero saber si puedes ver que estoy hipnotizado Y no puedo parar, tu cambio de piel me cuenta mentiras tan perfectas Con emoción pongo mucha atención y no desobedezco Esta ocasión me robé tu corazón, no pienso compartirlo Quiero saber si puedes ver que estoy hipnotizado Y no puedo parar, tu cambio de piel me cuenta mentiras tan perfectas Chau, chau, chau Chau, chau, chau Solo tú, tienes la respuesta Tú, solo tú, tienes la respuesta